Música Preparando los alimentos que repartirán a la población en honor a Santo Domingo de Guzmán, así encontramos a la familia del tradicionalista Lissimaco Chávez. Un año más celebran al patrono de los Managua. Ahorita se está friendo el chicharrón, se está haciendo moronga, el cerro frito, los nacatamales, que se hacen mil nacatamales, mil nacatamales se hacen para dar a todo el mundo que venga. Y la chicha, que es lo principal. Los nietos de Lissimaco son los que están al frente de esta tradición, la cual se desarrolla con mucha fe y devoción en el histórico barrio San Judas. Nosotros los nietos, como siempre, cumpliéndole a Lissimaco Chávez en lo que respecta a la tradicional vela del barco, lo que respecta a la tradicional actividades patronales de Santo Domingo. Nosotros de corazón le pedimos a Santo Domingo que él venga a restaurar lo que es la paz aquí en Nicaragua y que todo salga bien, que todo marcha como marchaba antes, ¿verdad? Y esta es la famosa chicha de las Siete Quebradas, dos barriles listos para compartir con la población. Esta chicha es a punta de piña, ¿verdad? Lleva jengible, coyolito, clavo de olor, atado de dulce y los infaltables calzoncillos de Lissimaco Chávez. Y bueno, que el pueblo de Managua los invitamos para que vengan a disfrutar de esta bebida. ¿O sea, de cuántos días? Ya tiene dos meses, ya tenemos dos meses de que está en fermentación. Esta familia tradicionalista también hace sus peticiones a la imagen de Santo Domingo para que los nicaragüenses reinen la armonía. Kenia Doña, Multinoticias.